el gobierno otorgará un nuevo bono de 3000 pesos hola amigos gracias por ver el vídeo gracias por dar me gusta compartir comentar si es la primera vez que nos estás viendo no dejes de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de los vídeos informes ahora sí vamos al desarrollo de la información este lunes se comienza a pagar el nuevo ife el refuerzo ife debemos recordar que quedan 400 mil inscripciones que se están analizando y todavía no cobraron y se les avisará en qué momento deberán retirar el primer bono y está la posibilidad de que se lleve el segundo junto al primero después de haber terminado la entrega del bono ife que se empezó a pagar en abril ahora la ANSES comienza la nueva distribución del ingreso familiar de emergencia empezando con las personas que perciben la asignación universal por hijo luego de esta parte les toca a los que se encuentran inscriptos para el beneficio con CBU y por último aquellos que no están bancarizados se les comunicará la fecha para que se acerquen a un banco donde percibirán los 10 mil pesos recibirán una cuenta bancaria para usos futuros además del ife el gobierno acaba de anunciar que entregará una suma de ayuda de 3 mil pesos para aquellos sectores que no estaban contemplados en este bono esto lo definió el ministerio de desarrollo social y alcanzará a 260 mil beneficiarios en un nuevo gesto del gobierno tendiente a atender a los sectores vulnerables en medio de la pandemia el ministro de desarrollo social dispondrá de un bono complementario de 3 mil pesos para los beneficiarios de planes sociales sólo por el mes de junio y evaluará en adelante un incremento en el salario social complementario que hoy es de 8 mil 500 pesos mensuales luego de una reunión con los dirigentes de los principales movimientos sociales donde hubo nuevos reclamos por la situación que transitan miles de familias desprotegidas y los problemas alimentarios que se deben enfrentar en los barrios vulnerables el ministro de desarrollo daniel arroyo acordó otorgar un bono complementario de los programas sociales de 3 mil pesos que se cobrará este mes y alcanzará unos 260 mil beneficiarios este beneficio es para aquellos que forman parte del programa potenciar trabajo y no recibieron el ingreso familiar de emergencia y que creó el gobierno para los sectores informales para que recibieran una ayuda en medio de la pandemia el ife lo cobraron cerca de 8 millones de personas que eran trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas pero quedaron afuera unas 3 millones de personas además de los beneficiarios de planes sociales este pago adicional que ya se había pagado en abril se volverá a abonar este mes el objetivo sostener los ingresos familiares en el contexto difícil que genera la pandemia dijo arroyo al terminar el encuentro con los movimientos sociales el programa potenciar trabajo reúne a los beneficiarios del plan hacemos futuro y el salario social complementario respecto de este último beneficio que hoy es de 8 mil 500 mensuales los movimientos sociales reclaman un incremento para llevarlo a 11 mil 500 el ministro de desarrollo social se comprometió a analizar este reclamo por otra parte se prevé un salario social complementario para los titulares individuales y créditos ministeriales a unidades de gestión como los gobiernos provinciales y los municipios en otro tramo de la charla con movimientos sociales el ministro de desarrollo social se comprometió a darle fuerza al proyecto de ley que se está debatiendo en la cámara de diputados y contempla un bono especial de cinco mil pesos para las personas que están al frente de comedores escolares y merenderos suscríbete y no dejes de ver nuestro próximo vídeo con información muy importante muchas gracias